Hace tiempo creí poder salvar al mundo. Míralo ahora. En otro ataque de los aumentados, 251 pasajeros a bordo del vuelo 451 de Sista Airlines murieron cuando un aumentado accedió a la cabina del avión y asesinó brutalmente a la tripulación. Los datos recuperados de la caja negra sugieren que el hombre podría haber estado reviviendo recuerdos del incidente. Aquel horrible día hace dos años en el que todos los aumentados del mundo protagonizaron la mayor catástrofe en cuanto a pérdida de vidas en la historia reciente. A veces, tienes que dejarte llevar y aceptar en lo que te has convertido. Aumentado, no harás cortocircuito y nos atacarás. ¿O sí? Si lo hago, MacReady, te prometo que ni te enterarás. Agente Jensen. ¿Voy a tener un problema contigo? No, señor. No hay razón para pensar eso. Bien, porque eres el único agente aumentado en este equipo y pienso hacer buen uso de ti. Escuchen todos. Una tormenta nos está pisando el trasero y no podemos permitirnos errores. Estamos tras un traficante de armas llamado Shepard. Un ex-Belt Tower. Es uno de los comandantes de fuerzas especiales que desapareció durante el incidente. ¿Salió de su escondite? Eso no puede ser bueno. No lo es. Está vendiendo armas y aumentos militares a terroristas. Este es Aaron Singh. El agente secreto que hizo salir a Shepard de su madriguera. El mejor que tiene la Interpol. Ha trabajado duro tres años para infiltrarse entre los yin. Un cártel de contrabandistas iraquíes que infesta el hemisferio oriental como una plaga. La semana pasada, nuestro proveedor de armas ofreció a los yin un gran cargamento de mercancía del mercado negro a precios irrisorios. Pidieron que Singh lo coordinara. ¿No les hará gracia que la Interpol no interrumpa su fiesta? ¿La tapadera de Singh es tan buena? Ahora mismo sí. Y necesitamos que siga así. Aquí es donde se consume el trato. En un hotel que se quedó en obra negra y lleva abandonado desde el incidente. El sitio no será nada agradable. A ver si lo adivino. Casi todos los trabajadores eran aumentados con equipo para maquinaria pesada. Al volverse malas, por el incidente, la cosa se puso fea bien rápido. Y nadie, salvo algún drogo vagabundo, ha vuelto a entrar en ese sitio. ¿Y cuál es tu plan, director? Singh se reunirá con Shepard en la planta baja dentro del atrio principal del hotel. Envió a la mayor parte de sus yin a los niveles superiores para asegurar el lugar. El equipo de McCready se posicionará controlando el atrio para proceder al arresto. Jensen, tú irás solo al tejado. ¿Cuál es mi objetivo? Evitar que los yin vengan a la fiesta. Por lo que sabemos, la única conexión entre el atrio y la azotea es un hueco de ascensor más o menos en buen estado. Quiero que bloquees el acceso. Bien, tú déjame hacer. ¿Piensas depender solo de tus aumentos esta vez? Yo te recomendaría un poco de equipo. Para estar seguros. No pienso quedarme con el trasero al aire. Dame algo letal. Como veas, pero Singh está operando en secreto. Así que asegúrate bien antes de disparar. Y en cuanto al alcance, hay bastantes espacios amplios con techos altos, pero también bastantes habitaciones estrechas. Entonces, esto es una lotería. No tenía pensado jugar a los dados con nadie ahí. Dame algo para guardar las distancias. Tú decides. La probabilidad de ser visto y comprometer a Singh será menor. Una cosa más, Jensen. Singh dijo que los yin empleaban algún tipo de amplificador de señal inalámbrico para sus comunicaciones. Será más sencillo que sigas sin ser descubierto si lo deshabilitas. Estaré pendiente de él, pero no andamos apurados de tiempo. Has dicho que se acerca una tormenta de arena. Eso es. Y recibimos información sobre esta misión a última hora. Así que estamos algo desordenados. Si tienes dudas, tu prioridad es mantener a los yin fuera del atrio. Recibido. Caballeros, dejen de pensar en sus cosas. Nos estamos acercando al edificio objetivo. Tú primero, Jensen. Adelante. Grupo de operaciones actual aquí, jefe de operación. Entren en modo sigilo y desciendan a 15.000 pies. Aatyp餅. Más exciso. Artaque, ¿verdad? Artaque. Los otros sonidos. Sonidos en Texas. Líder del equipo aquí, Jenser. Estoy en el techo. Entendido. Entra en el edificio. La ruta de acceso que debes bloquear está en el extremo de la azotea. Y ten en cuenta que la ruta más directa puede no ser la más sencilla. Recibido. McReady informará en cuanto su equipo ponga pie en tierra. Miller, fuera. ¡Otra! 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 ¡Gracias! 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 Jensen, ya estamos en la zona. Vamos a través de la recepción hacia... ¡Ah, carajo! ¿Qué pasa? Tienen en marcha algunos generadores. Hay que hackear cerraduras electrónicas. Deberías estar disfrutando, McReady. Tienen colores y formas, pero recuerda que lo rojo es malo. ¡Piérdete! ¡Gracias! ¡aaaaahhhhh, Cienta! ¡No puedo ir, pero no no sólo sella pulla! ¡Ja! ¡Ah! 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 ¡ ay Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y va a pegar fuerte! ¡Odio el desierto! ¿Tú roburas visualmente? ¡Sí! ¡El tiempo juega en contra nuestra! ¡Recibido! ¡Comprendido! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Qué pasa! ¡Aquí va a pegar! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Aquí Jensen Asegurado los accesos a la azotea los Jinos serán problema cambio Recibido Ya era hora Helicóptero enemigo a la vista Bien, equipo de asalto en posición, esperen Equipo 1, en posición Equipo 2, listos Equipo 3, sí Equipo 4, en posición y a la espera, jefe Ojos abiertos, seguros quitados ¿No ves la mierda? ¿Ves a traseros? Vigila esa maldita boca, Halliday Silencio los dos 5, en posición Todo el mundo atento Sing contactó al comprador Están en línea Objetivo en la zona Recuerden, Sing está ahí Apunten bien Tienes a Gaias realizando la compra Con una tormenta acercándose, Sing El mérito es todo de la madre naturaleza, señor Puedes llamarme Shepard Qué bíblico ¿Son estas las armas? Los aumentos Cada vez es más complicado conseguirlos Las armas siguen en el helicóptero Enséñame el dinero y... ¿Pero qué? Nos arruinaron la fiesta Shepard ha muerto ¿Cómo? ¿Quién fue? ¿Qué está pasando ahí? Miller Estos no son los Jin Repito, no son los Jin Andan tras las armas ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Armas fuera! ¡Disparen! Van por el helicóptero ¿Ves claro el disparo? ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Nos están disparando! ¡No podemos dejar que despegue el helicóptero, Jensen! Entendido ¡Esto va mal! ¡No saco... ¡Horraland! ¡Vamos a perder a Zig! ¡Jensen! ¡No llegó hasta él! ¡Jensen! ¡La tormenta nos ha dado algo de tiempo! ¡Pero tienes que inutilizar ese helicóptero! ¡Recibido! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ro CARO! ¡Armas! ¡Cop integrate! Miller, helicóptero en el suelo, repito De nada ha aumentado Mierda Ojos artificiales, extremidades prostéticas Desde computadoras microscópicas Evolución controlada por el hombre para todos Nos fundiremos con las máquinas, con computadoras Cuando se haga, los Illuminati no podrán controlar a los hombres y mujeres como ustedes según habrían planeado Escenas de horror en las calles de Detroit De locura ha hecho presa de los poseedores de aumentos mecánicos Shanghái, Los Ángeles, Ankara, Dubai La gente está hundiendo, millones de personas La búsqueda de sobrevivientes en Pacheya se transformó en una misión de las cárceles La República Checa lidera una lista cada vez más numerosa de países que quieren reubicar a sus aumentados Es un nuevo mundo, Ana Teme a la gente como nosotros Enviados en autobús a barrios seguros Sarika Industri cerró hoy sus puertas No imaginaste que terminaría con el incidente de aumentados, ¿verdad? Somos las víctimas Es una venganza por una tragedia que no pudimos controlar Controlan las noticias Ocultan la verdad con desinformación Varias detonaciones Parecen autos bombas Otro ataque terrorista esta vez en una estación de policía El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ordenó al Interpol El nuevo equipo de inteligencia y respuesta a mi terrorista tendrá jurisdicción global Agente Jensen No dejaré que vuelva a suceder ¿Qué nos han costado los sucesos de Dubái? Conocí en los riesgos ¿Cuántos activos hemos perdido? Todos La tormenta de arena no ayudó La misión fue un éxito Es evidente que tu definición de éxito es generosa Aunque La naturaleza errática del ataque podría beneficiarnos La Interpol estará confusa durante semanas Y bajo nuestra dirección continua La gente terminará aviniéndose Después de todo apostamos por el largo plazo Eso nunca ha cambiado ¿Eso crees? Debo recordarles a todos lo mucho que nos hemos desviado del rumbo El incidente causó un sisma en la sociedad La situación es peor de lo esperado Y cada día se vuelve más inestable No podemos tolerar a los elementos perjudiciales Nadie Nadie lo discute Pero déjame volar a Nueva York y evaluaré la situación personalmente Ya podríamos tener los votos necesarios para aprobar la ley de restauración humana Muy bien Stanton Acompáñalo Tal vez necesitemos agrecer presión financiera Además de política Para silenciar A los que se opongan Procede Elizabeth Luego te contacto No saldrá bien de UCIOS Ni con el dinero de Doug ¿Sabes lo que encontrará Rand en Nueva York? Hombres débiles e inútiles Y como Nathaniel Brown Sigue siendo un factor desconocido Por supuesto Por eso dimos luz verde a nuestra estrategia alternativa Hablaste mucho en el pasado, Paige Es tu oportunidad de cumplir Todo está en orden Podemos empezar cuando quieras ¿Qué tan seguras son tus comunicaciones, Bob? Janus parece tener ojos en todas partes últimamente Él y su colectivo Juggernaut Janus no dará problemas Ya me encargué de ello Hmm Dubai puso los cimientos Es hora de llamar la atención de todos Paige Activa la célula durmiente Konečná stanice Rúžičkovo nádraží Příjezd za pět minut Miller, soy Jensen Estoy bajando del tren Recibido Me darás el informe cuando llegues ¿Vienes directo a la oficina? Salvo que pase algo en el punto de control Tus documentos están en orden Así que agacha la cabeza Cambio y fuera Apago el hood Apago el hood Lo siento Lo siento mucho Curva Aumentonto Fíjate por dónde caminas Deje que le ayude con esto, señora Señora ¿En serio? Podría haber dicho cariño ¿Recibiste mi mensaje sobre lo de Dubai? Sí Me alegro de que estés bien, amor Es emboscado, civilian No es algo que tuviera previsto Eso se forma ¿Alguna idea sobre quién fue? Estoy segura de que tu grupo de operaciones Averiguará algo Y de que no coincidirá Con lo que digo yo Para empezar, no es algo extraño ¿Qué le tapó le di a la to ¿El equipo de Praga a Dubai? Miller dice que estaba alimprovisando De forma de última No había más equipos disponibles Ya, claro Eso es mentira Démonos prisa El colectivo ha estado vigilando Todas las divisiones de un grupo de operaciones Desde que entraste tú y yo En un equipo en Oman Habrían estado allí mucho antes ¿Y por qué nosotros? No lo sé Si el grupo de operaciones Es una fichada iluminati Como sospechamos No tiene mucho sentido Ver una emboscada Salvo que quisieran Que nuestro equipo Viera algo Aquí inicialmente No hagas un error No lo haría ni en sueños Te juro que la cosa ha empeorado estos días Todos miran por encima del hombro De nuevo que vayamos a atacarnos de nuevo Alguien lo hará Si tratas a las personas como animales Acabarán por comportarse como animales Lo dices como si no pudiéramos hacer nada para evitar Ya lo intenté hace dos años No salió muy bien ¿Entonces qué? ¿Qué te pasa? ¿Sugieres que nos rindamos sin más? ¿Que ganen el odio y los prejuicios? ¡Al carajo eso! Digo que solo puedo perseguir a los enemigos que veo Debo detener a los causantes A los que juegan en bolsa con el tos Pensaba que lo sabías Lo sé Yo Mi colectivo yoga Todos tratamos de detenernos Pero no podemos ignorar a... Pues ayúdame a detenerlos Señor Malapilla Es que no aquí Espera Enséñame tus papeles Compórtate Ojalá Es increíble que estés haciendo eso Te lo buscaste No me guste más o menos de eso Odio esta ciudad Vamos Si tienes razón respecto a lo de Dubái Que los Illuminati querían que tu equipo fuera testigo Debemos averiguar por qué ¿Quién dio la orden de moralización? Miller Pero vino de alguien por encima de la cadena Eso no impide que esté en ello ¿Conoces el SRN? Su red neuronal, claro Los directores lo usan para planificar operaciones y comunicarse internamente ¿Qué es esto? Un chip espía Un dispositivo de escucha a medida Diseñado por Janus para que quepa en la placa base del SRN Ah, el esquivo Janus Líder de los ciberactivistas ¿Conoceré a ese tipo algún día? Tal vez Ahora mismo concéntrate en Miller Y encuentra el modo de acceder a la placa base de su SRN Alex ¿Estás bien? Sí Sí Hay que salir de aquí Necesito ayuda ¿Oíste eso? Voy a ver qué pasó Bien Ten cuidado Ya hablaremos Dale, aguarda, voy a ayudarte Voy a ir a estar Porquiera, vi a ir así Ay Alba Papá, desviata Papá Desviata Desviata Papá, digamos uo Desviata, papá Judo encendido Mierda Alex, soy Adam Hola, te oyes mal, ¿cómo estás? Un poco dolorido, pero estaré bien ¿Y tú? Sí, sí estoy bien, he estado peor Dios, es jodido pensar eso, ¿eh? Oye, Alex, mis sistemas funcionan mal, debo ir a... Que me los revisen, pero... Si quieres verme o... ¿Qué? No, 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 estoy bien, tú cuídate Soy una chica dura Llámame cuando vuelvas a estar en forma así Muy bien, lo haré Nos vemos Vamos